Anteriormente en Dinastía. No quiero perderte, por favor, te quedarías. No, creo que esta sea una buena idea. Venderemos, sea, a la familia de su esposo, los Van Kirk. Max me pidió tener sexo y envía a un acompañante a tomar mi lugar para obtener el contrato, pero él murió. Su abogado, Vance, tiene el contrato. Adquirí la venta firmada Carrington Atlantic. La única copia que Max Van Kirk firmó antes de su muerte en tu vista. Toma el contrato. ¿Serás mi nuevo consultor? Niégate y publicaré las fotos. Tú eres la responsable de haber enviado lejos a Kirby. ¡Eso es absurdo! Tú y Alexis tuvieron un romance y una hija. Kirby dice la verdad, pero Fallon no es mi hija. Steven sí. ¿Qué? ¡Fan! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dora! ¡Puedes meter! ¡Tres falsos! ¡Y asquerosos! ¡Fan! ¡Todos de vuelta a esa lata de basura de la que saliste! ¡Ay! ¡Basta, por favor! ¡Déjame hablar con Steven! No dejaré que te le acerques para nada. Y en nombre de mi amabilísimo y compasivo hermano, te ordeno que te enlaje de esta mansión. ¡Allá va la colección de pelucas! ¡Eso debe doler! ¡Y las uñas de acrílico justo en su cara y las uñas de acrílico justo en su cara! Voy a ponerles una... ¡Ay, por favor! ¡Alexis te mintió respecto a tu padre, querido! ¡Alguien debe ponerla en su lugar! Créeme, estoy furioso. Pero no dejaré a mi hermana matar a mi madre. ¡Ah! ¡Nadie quiere ver tu cara por aquí! ¡Ah! Steven, al fin saliste de tu habitación. ¡Alguien debe controlarlas! ¿Cómo estás? Nada que dos dedos o... Dos botellas de escocés no curen. Además, nada ha cambiado. Me remonta a la prepa cuando sus pleitos serán mi alarma matutina. ¿Te refieres a nosotros? Bueno. No. Sigue siendo mi padre. Debes admitir que esto explica cosas. Que jamás estuvimos en la misma página o el mismo libro. Si acaso, creo que es un testamento de crianza sobre naturaleza. Anders se encargó de algo de la crianza. Anders, espera. Hablamos luego. ¿Qué hay de esas dos de afuera? Se van a quedar sin cosas que arrojarse. ¿Dónde está Steven? ¿Qué ocurre? Hasta tu cabello luce molesto. Cachas. Yo fui el que vigilaba a Adam cuando se lo llevaron. Y en las semanas sombrías que siguieron, me ahogaba la culpa por fallar en mis obligaciones. Y también me ahogaba con whisky. Vivía ebria. El alcohol me daba más consuelo que tu padre cada día. Apenas sí podía mirarla. Lloraba la propia pérdida de mi hijo. Y no recuerdo cómo terminamos juntos, Anders y yo, Fallon. Me he esforzado por olvidar cómo terminamos juntos. No puedo imaginarlos juntos. Lo siguiente que supe fue que teníamos... Relaciones. Si debemos definirlo. No, prefiero insertar agujas en mis ojos. Falsé la fecha de concepción. Qué imbécil fui. Le pregunté a Alexis y siempre lo negó. Fue por el propio bien de Steven. Es como Dantown Ave al oscurecer. Y el pobre Anders no pudo ser un verdadero papá para su hijo. ¿Qué? ¿Acaso lo defiendes? ¿A esa víbora que acogió a mi familia? ¿Sonreía y asentaba mientras robaba mi dinero? ¿A mi esposa y a mi hijo? Las va a pagar por todo eso. ¿Por qué no pediste una prueba de ADN? No sabía qué pasaría si fuera cierto. No pudo haber mejor resultado. Siempre te quise como si fueras mi hijo. Yo te críe tanto como él. Yo le decía a mis amigos que tenía dos padres. Resulta que tenía razón. Y aunque los Anders no son los Carrington, tienes una gran genética. Entonces, ¿no hay oficios heredados o mutaciones de las que debas saber? Solo Kirby. Es mucho para procesar. Y no sé si puede estar.